Gracias a Dios se hizo justicia y bueno, se sale en libertad, ¿no? Pero hay que seguir en esta lucha por los otros chicos que están adentro todavía y seguir luchando porque todos sabemos cómo es todo. Bien, tengo una consulta. ¿Cómo fue el fallo hacia él? ¿Cómo lo declararon? ¿Cómo sucedió? A él le dieron cuatro meses a un año de prisión por tirar una piedra a un móvil policial porque nunca hizo más que eso. Y él estuvo un año y un mes preso. Más estuvo preso de la condena que le dieron. Él cumplió más condena de la que tenía que cumplir. A él le dieron cuatro meses a un año. Y él estaba preso un año y un mes. Bueno, entonces contentos de que puede retornar al domicilio y estar con toda su familia. Sí, gracias a Dios y bueno, gracias igual. La verdad que es una alegría y no lo creo, a pesar que estuve preso sin justa razón también, no lo pude creer desde adentro el día que me detuvieron y salir, tampoco creerlo, no caigo, no caigo. Pero gracias a todos los compañeros que estamos en lucha, en la lucha por un salario digno. Y bueno, estamos acá. Bueno, esperemos que hoy quede atrás ese calvario después de un año pasado que estuviste preso injustamente. Y bueno, esperamos seguir haciéndole el apoyo a los que han quedado todavía adentro. Seguro, sí. Yo de mi parte, debido a todo mi apoyo y mi fuerza también, porque son trabajadores también que están injustamente. Y que la justicia realmente es un desastre. Bueno, según nos han comentado, fuiste uno de los que peores. También la pasó que has recibido mucho maltrato ahí adentro. Bueno, como te decía recién, esperamos que hizo que en el pasado y que ahora puedas disfrutar de tu libertad. Seguro, sí. Pasó de todo, pero bueno, ahora recuperándome.